Saula, portavoz del Tribunal Superior de Cuentas, y se han enviado dos informes en los cuales hay indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios de ONGs. Estamos hablando de dos informes. Rodolfo y Saula, si nos comenta. En efecto, en respuesta a denuncias presentadas ante este contralor, el Tribunal Superior de Cuentas notificó en un primer apartado dos informes con indicios de responsabilidad penal. Los mismos que fueron turnados al Ministerio Público para que proceda a ejercer la acción penal pública conforme a sus facultades constitucionales. También se notificó un tercer informe, se demitió un tercer informe con indicios de responsabilidad civil. Estos tres informes se relacionan específicamente a proyectos fracasados de construcción de mil letrinas que iban a ser destinadas a mil familias pobres de los departamentos de Choluteca y de Valle. ¿De los montos de cuánto se habla, Rodolfo? Bien, en un primer caso estamos hablando de la sustitución de un convenio entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Salud, para lo cual se desembolsaron 38.2 millones de lempiras a la Fundación Unidos por una Honduras FUM. Esto para la construcción de 450 letrinas que iban a ser destinadas al departamento de Choluteca, específicamente a los municipios de Choluteca, San Antonio de Flores, Marcovia, Pespierre y San Marco de Colón. En otro caso, pues también se notificó, se remitió al Ministerio Público otro informe con indicios penales. Esto por la construcción de 550 letrinas, para lo cual se suscribió un convenio de cooperación técnica entre la SAC, Emprendesur y la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario, FUDEC. Para lo cual se había destinado inicialmente un presupuesto de 7.7 millones de lempiras y se constató que se transfirieron a este organismo no gubernamental 2.3 millones para la construcción de 220 letrinas. Estos 2.3 millones se ocasionó un perjuicio económico al Estado de Honduras, en virtud de que las obras no... y ninguno de los dos proyectos fueron ejecutados. ¿El monto total de los informes remitidos hoy a cuánto ha sido? Bien, con respecto a estos tres informes, estamos hablando de 1.000 letrinas que iban a ser destinadas a familias pobres de Choluteca y de Valle, y para lo cual se había presupuestado cerca de 47, 48 millones de lempiras. En este primer caso, cuando hablamos de los 38 millones que fueron transferidos para la Fundación FUM, para la construcción de 450 letrinas, pues no se pudo determinar a cuánto asciende el perjuicio económico ocasionado al Estado, en virtud de las irregularidades encontradas, entre ellas que no se encontró ninguna documentación soporte, no se encontró... se encontraron violaciones al convenio de suscritos, además de que no se encontró el domicilio de estas dos ONGs, por lo cual consideramos que podrían no existir las mismas. Rodolfo, ¿cuántas personas son las involucradas en estos casos? Bien, en esto se va a conocer, en el caso de las responsabilidades civiles, una vez que los pliegos sean notificados de manera individual. En el caso de las responsabilidades penales, pues también ya los hallazgos están implícitos en los informes, será el Ministerio Público quien determinará contra cuántas personas procede a ejercer la acción penal ante los tribunales, además de la certificación de los delitos que encontran. ¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para emprender acciones, una vez entregado este informe? Bien, no hay un plazo definido, los fiscales se tomarán el tiempo que ellos consideren necesarios para iniciar con la apertura del expediente o anexar, si eventualmente ellos tengan aperturado alguno, y realizar las diligencias que ellos consideren para llegar a la conclusión. Es importante dar a conocer que este informe es contundente, contiene todos los hechos y las evidencias que se encontraron, como para determinar que existen los indicios de responsabilidad penal, será el Ministerio Público el que en su momento pues decidirá el ejercicio de la acción. ¿Y en qué periodo de tiempo se ejecutaron o se desarrolló todas estas acciones? Bien, esta investigación se extendió desde el año 2016 hasta enero de este año, 2022. Bien, muchas gracias Rodolfo Isabla, portavoz del Tribunal Superior de Cuentas, dando a conocer este informe de responsabilidad penal que ya ha sido remitido al Ministerio Público y en el cual se detallan irregularidades en el manejo de fondos públicos por al menos dos ONGs. Con este informe yo regreso a Estudios Principales. Gracias. Gracias.